Cuidado, cuidado, se va la... Ese es basura, papá. ¿No te lo va? Ya se va, se va, se va, se va, se va. Míralo cómo se joda. Estamos en el Yokei Plaza. Míralo, mira, mira a tu nieto, cómo jodas. ¡Hoy! ¿Dónde está el papá? ¡Juan Sebastián! Pero viene un carro ahí, ¿eh? Cuidado con el carro, Liz. Juan Carlos se ha ido con Mariano. Porque también está jetón.